Continuamos en Chacra Televisión con esta serie de entrevistas que estamos realizando con quienes consideramos imprescindibles en la agricultura de hoy por los servicios que le ofrecen a los productores, por la innovación, por las ideas y por supuesto también por los productos. Es un gusto para nosotros presentar a Federico Bartorelli. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes Karina por interesarse en el tema. Seguimos con mucha atención, hace algunas horas, en muy pocas horas, una conferencia, una presentación suya, donde hablaban nada menos acerca de la innovación pero también del rol. Me quedé con una frase por ahí que dice, partamos de la matemática que para muchos de nosotros el común de los mortales son exactas, que no lo son tantos para a partir de allí comenzar con otros procesos que tienen que ver para finalmente llegar a la innovación. Sí, es así. Yo creo que estamos viviendo un momento único en la ciencia también, en la historia donde quizá un poco la biología está cada vez más cerca de la matemática, para decirlo de alguna forma. Yo siempre yo tengo el orgullo de poder liderar un equipo de investigación que es un equipo de más de 450 personas en 27 estaciones de investigación y nunca pensé en tener que encontrar, digamos, dentro del equipo con doctores en matemáticas, en ciencias de datos, ¿no? Y es un poco quizá lo que la digitalización nos trajo, ¿no? La posibilidad de conectar y de generar datos a nivel exponencial con respecto a lo que era antes y entonces la necesidad de analizarlos y crear modelos matemáticos que nos terminen ayudando en las decisiones, ¿no? Y justamente esta era de la transformación digital, ¿cómo se aplica de manera directa a la agricultura en Sudamérica y en la Argentina en particular? Yo creo, y la era digital viene, trae muchísimas soluciones, para decirlo de alguna forma. Es una revolución muy similar a lo que pasó con la revolución industrial a fines del siglo XVIII, ¿no? Es en aquel entonces era, tomábamos material base y lo transformamos en producto, ¿no? Hoy tomamos datos y lo transformamos en decisiones. Entonces, yo creo que gran parte del impacto de la digitalización, ¿no? Más allá de otros impactos como tiene que ver el comercio digital y transformaciones comerciales, pero desde el punto de vista de un equipo de investigación y de un equipo de productores también, lo que trae la digitalización es la posibilidad de generar una cantidad de datos exponenciales mucho mayores a lo que antiguamente lo hacíamos, conectar esos datos y que modelos terminen analizando esos datos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del área de investigación, la digitalización nos acerca a decisiones más perfectas, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa en la agricultura, ¿no? La digitalización tiene que venir a ayudarnos en la toma de decisiones. ¿Y qué perfil tiene, a criterios tuyos hoy, el productor agrícola argentino respecto de esta digitalización? Porque es conocido en el mundo entero que es un productor que se adapta a la tecnología de manera muy veloz, a nuevos sistemas, sin embargo la coyuntura hoy mezcla muchas cosas, la económica, la financiera, la climática. Sí. No, yo creo que el productor argentino es líder mundial, y de eso debería estar orgulloso, yo creo que es menos consciente de la realidad que ocupa el productor argentino, porque no solo se adapta, sino que es el líder a muchas de estas revoluciones. Y quizá esa coyuntura, que no es fácil, le genera una resiliencia, digamos, una capacidad de reinventarse todo el tiempo, que es una ventaja competitiva que tiene el productor. Yo creo que viene adoptando y liderando en aspectos digitales muy fuerte, y lo que claramente necesita el productor es seguir haciéndolo, ¿no? Hoy hay más herramientas de las que están siendo utilizadas, ¿no? También me quedé con un concepto que me pareció muy interesante, porque la verdad es que los productores hoy tienen, o empresarios agropecuarios, muchísima información, que en muchos casos, si no pueden generar un sistema de información, puede llegar a abrumarlo. Si usted fue muy específico con ese tema, me parece muy valioso como servicio. Sí, yo creo que para eso es que surgen las plataformas y los modelos, es para analizar, uno no tiene que abrumarse, como decís vos, con la cantidad de información. Nunca debería limitar el seguir generando datos e información, uno debería buscar maximizar la oportunidad de generar información, pero sí abastecerse, para decirlo de alguna forma, de modelos y sistemas que te ayuden a ordenarte en esa toma de decisiones. ¿Cómo se trabaja desde Bayer con el equipo de aquí en adelante? Yo creo que una de las cuestiones importantes en el tema, sobre todo cuando hablamos del área de investigación, es que todo el modelo digital viene en un momento, pareciera en un principio que casi la inteligencia artificial iría a competir con la inteligencia humana. Nosotros somos un equipo, más de 60 doctores, PHDs en distintas funciones dentro de mi equipo, todos venimos de tener un pasado como científicos, y uno quizá al principio ve ese desafío, como una inteligencia artificial que desafía el conocimiento. Y sin embargo, claramente, esa inteligencia artificial lo que hace es optimizar decisiones en las cuestiones más obvias, para decirlo de alguna forma, y continuas. Y entonces, eso nos permite que podamos concentrarnos todavía más en la creatividad, ¿no? Entonces, más que terminar compitiendo, termina siendo un complemento muy bueno para un investigador. La realidad digital y la inteligencia artificial, y un poco lo que nosotros decimos, ¿no? Todo lo que no puede digitalizarse es lo que empieza a ser, digamos, lo que te da competitividad, y dentro de eso está la creatividad del ser humano. Así que, cada vez más, equipos que trabajan más integrados, entre funciones, equipos mucho más diversos, aprovechando, digamos, esa realidad tecnológica, y siguiendo enfocándose en crear valor para el productor, que en definitiva es un poco lo que todos los días, en cada una de esas 27 estaciones de investigación, es a lo que los investigadores van todos los días a trabajar, es para buscar valor para el productor, ¿no? Y esa búsqueda de valor en la que trabaja la investigación, hoy cuando, desde la sociología, hay lugares que se repiten una y otra vez acerca de ponerle un primero, un segundo, un tercer piso al campo que no tiene un techo, claramente, ¿hacia de dónde se orienta hoy? ¿Del campo para adentro, del campo para afuera, al suelo, al producto, a la semilla? No, es muy buena la pregunta, porque yo creo que, y muchas veces, nosotros trabajamos en horizontes de 7, 8, 9, 10 años, o un poco más, entonces muchas veces la pregunta que recibimos en una estación de investigación cuando nos visitan es, es que están viendo allá a 10 años, ¿no? Estráiganos 10 años para acá. Yo creo que, como siempre, seguir maximizando la productividad y seguir protegiendo esa productividad es fundamental, y eso va a ser siempre un norte importante, creo que es un norte de la sustentabilidad, nosotros tenemos que entender que parte de esa sustentabilidad viene de poder maximizar el rendimiento en cada una de las hectáreas, y yo creo que ahí un poco entra en esa sustentabilidad y nos conecta con la sociedad, que es, nosotros debemos pensar en el productor y en su negocio, debemos pensar en el medio ambiente y debemos pensar en las comunidades, ¿no? y de alguna forma eso son lo que termina guiando los programas de investigación, ¿no? Y el trabajo nuestro. Finalmente, agradeciéndole enormemente el tiempo que nos ha dispensado para esta charla, en un mundo cambiante, pero que sobre todo en los últimos tiempos se ha visto signado por una suerte de proteccionismo económico, pero que ha afectado también a lo que hace a la calidad, a la trazabilidad de los productos, a las demandas, a veces interesadas y a veces no de quienes compran determinados productos. Hay necesidad de adaptarse a eso y le pido esta reflexión en relación a un congreso de Aprecid que sostiene siempre vivo, siempre verde, dando lugar a un productor comprometido con el ambiente. Sí, nosotros, nosotros como sociedad agropecuaria, para decirlo de alguna forma, necesitamos siempre adaptarnos. Es una combinación de dos aspectos. Nosotros necesitamos esa resiliencia y esa capacidad de adaptación porque eso es lo que nos mantiene siempre vivos, como dice el Congreso. Y al mismo tiempo, el otro gran aspecto que nos mantiene siempre vivos es la innovación puesta en práctica. Entonces, cómo nosotros reaccionamos de alguna forma a ese contexto de una forma resiliente y buscando adaptarnos, pero al mismo tiempo nos anticipamos a contextos futuros, siguiendo, innovando, y siempre guiados por nuestros valores, es fundamental y creo que es fundamental para todos nosotros, todos los que estamos en la cadena de producción. Le hago una pregunta más, me extiendo más allá de lo esperado, y que tiene que ver con un sistema que hemos adoptado hace muchísimos años en la Argentina, la siembra directa, y que también tiene que ver con una problemática ya reconocida, las malezas, y lo que eso representa para el futuro de la agricultura en la Argentina y en el mundo y el trabajo que se está haciendo. Hoy el productor es plenamente consciente de cómo debe trabajarse, las empresas también, sin pedirle futurología. ¿Cómo lo ve usted desde la investigación? Porque entiendo que también es un eje central. No, yo lo veo en este tema desde la investigación de la misma forma que veo muchos otros temas, que es muy dinámico. Nosotros convivimos con un ecosistema de producción, ese ecosistema es dinámico, aparecen problemáticas nuevas y aparecen soluciones nuevas. Y mientras nosotros nos mantengamos siempre verdes y siempre vivos, nosotros vamos a poder seguir encontrando soluciones para las problemáticas que van apareciendo. Queremos agradecerle enormemente esta charla que ha mantenido con nosotros, ha sido muy atento. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, por el interés y un placer haber estado acá con ustedes. ¡Oh! 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 ¡Oh!